Muchas gracias a todos los panelistas por recibirme aquí. Es bueno para mí estar aquí una vez más en la defensa de los derechos humanos de Cuba y de todos los cubanos. Por mucho tiempo hemos esperado esto que pasó el 11 de julio, el 12 y el 13, y el pueblo salió a las calles a exigir libertad y a gritar patria y vida. Y por mucho tiempo lo esperamos a repetir la frase una vez más y ya está demostrado que el pueblo solo no puede sacar a la dictadura de ahí porque somos un pueblo desarmado, somos un pueblo que como dice Michel, hemos sido abandonados por los organismos de defensa de nuestros derechos humanos y es una realidad, es una realidad. Entonces, lo que podemos hacer por Cuba es exigir a la ONU y a la Amnistía Internacional y a los organismos de defensa de los derechos humanos y civiles que de verdad, de verdad intervengan en Cuba humanitariamente debido al genocidio orquestado por Díaz Canel el pasado domingo 11 de julio, 12 y 13. que los culpables de los muertos, los secuestros y los heridos y los desaparecidos que tenemos aún respondan y caiga todo el preso de la ley sobre ellos. Vuelvo y repito, exigimos a la ONU la intervención humanitaria urgente debido a la crisis económica social en la que se encuentra el pueblo hace 62 años, la cual se está agudizando y se va agudizando más después de esta pandemia, la cual el sistema no ha podido sostener ni ayudar al pueblo cubano. La situación se va a poner peor allá adentro con la pandemia y los muertos debido al COVID. Exigimos a la ONU y a la Amnistía Internacional inmediatamente que intervenga el régimen castrista y aboen por la liberación de todos los ciudadanos cubanos presos por manifestarse el 11, el 12 y el 13 de julio y los días siguientes, ya que nosotros tenemos derechos en la misma constitución que ellos violan, es hora de poner el dedo sobre esa constitución una misma otra vez. Exigimos también a Amnistía Internacional la visualidad de los presos políticos que teníamos antes, como Márquez Castillo, alias Michael Olsorbo, Esteban Rodríguez, Luis Robles, Hanle Labastida, Taís Mailen, Luis Manero Otero Alcántara, y los 152 que dicen que son 152, pero la lista es infinita y aún no sabemos cuántos presos políticos tenemos en las cárceles cubanas. Mi llamado es la exigencia a la ONU y a Amnistía Internacional, porque ya está demostrado, el pueblo necesita apoyo urgentemente de las organizaciones que tienen que velar por eso. Buenas tardes.